Muy buenos días Alejandra, muy buenos días a todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros una mañana más en su revista matutina Nuestra Gente. Para comenzar con la información vamos a ver los titulares. A continuación los titulares Nuestra Gente. Policía Nacional ya cuenta con la nueva unidad de patrulla de carreteras, la cual será la encargada de velar por la seguridad vial de todos los hondureños. Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos reforzarán los ríos, playas y pozas a nivel nacional. Taxistas a la espera de que el Congreso Nacional discuta el proyecto de ley que regule los saltos cortos por permisos de circulación. Autoridades de vialidad y transporte aseguran que en lo que va del 2018 ya se registran más de 200 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Todo esto y mucho más a continuación en su revista informativa Nuestra Gente. Después de ver nuestros titulares damos inicio a las noticias y la Policía Nacional ya cuenta con nueva unidad de patrulla de carreteras, la cual será la encargada de velar por la seguridad vial de todos los hondureños que transiten por los diferentes ejes carreteros del país. La patrulla de carretera es la nueva unidad que pertenece a la Policía Nacional, ente que será el encargado de prevenir los accidentes de tránsito en los diferentes ejes carreteros. Las unidades cuentan con tecnología de punta. Este es un servicio especial que no solo va a tener personas y vehículos policiales, señor presidente. Tenemos a bordo de cada una de esas patrullas tecnología de punta para poder mejorar las condiciones de servicio que vamos a brindar a los ciudadanos que usan las principales vías de comunicación del país. Todas estas patrullas están dotadas de computadores que están conectadas a un sistema de información de la Policía Nacional en los que no solo se pueden chequear los antecedentes de todas las personas, pero también se puede chequear hasta los registros o récords de las infracciones de tránsito que hemos cometido los ciudadanos que vamos a hacer consultados en esas patrullas. El presidente de la República fue el encargado de lanzar la nueva unidad policial y manifestó que en pocos años han logrado tener una patrulla de carretera con tecnología de primer mundo. Y darme cuenta hoy que en cada una de esas patrullas no solamente va a estar el alcoholímetro, sino los medios que permitan comunicarse y tener acceso al récord de cada uno de nosotros, los hondureños. Eso solo se mira en los países de primer mundo y en poco tiempo estamos dando ese salto. Y ustedes son los primeros policías para cubrir desde Puerto Cortés hasta Choloteca. Y luego de San Pedro o pasando por la barca hasta tela y de tela a aceite. Además el mandatario aseguró que el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad ha sido duro, pero está dando los resultados positivos, ya que se ha logrado bajar considerablemente la tasa de homicidios. Y allá venimos compatriotas, nunca lo olvidemos, porque si no hubiéramos entrado con fuerza a reprimir el delito y a construir espacios de prevención, no hubiéramos roto la tendencia. Y no hubiéramos salvado alrededor de 30.700 vidas. Eso han hecho ustedes, general Pacheco, viceministro, director Aguilar y todos los que han contribuido. La Policía Nacional ya cuenta con su nueva unidad que es la Patrulla de Carreteras. Unidades que están dotadas con tecnología de punta para verificar el expediente de cualquier conductor. Con el apoyo de Juan Carlos Rodríguez, en cámaras Darwin Maradiaga, Luis Durón, Acción BTV, cara a cara, con la noticia. En otras noticias, un día del padre, en soledad, vivió un humilde hombre que vino desde el departamento de Choluteca a visitar a su familia en Tegucigalpa. José Santos Pineda Herrera es el nombre de la persona que anda en busca de su familia. Cristi Desconsolado se encontró a un hombre de la tercera edad, deambulando por las calles de Comayagüela, el cual venía a pasar el día del padre con sus hijos. Sin embargo, se perdió en la ciudad en donde la Policía Nacional le brindó ayuda y lo trasladó hasta una posta cercana. No, 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 no. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Santos Pineda Herrera. ¿Y su hija cómo se llama? Erika Belinda Pineda. ¿Ella dónde vive? Ay, por una nueva capital que le vive. ¿Y ella sabrá entonces que usted venía? Pues que ella sabe, venía. ¿Pero ella no se acercaba aquí a usted? No, esa mierda, pueden andar buscando ahí por abajo. ¿Y usted no anda el número telefónico? No, no ando nada, nada, nada. ¿Ve las autoridades, verdad? ¿Hacen algo ahí para poder encontrar? Sí, sí. Tal vez ella, ellos me ayudan. Es que estoy enfermo también. ¿De qué padecen? No, yo hasta ahora que ya estoy viejo, me he enfermado. El equipo policial brindó el apoyo con alimentación y alojamiento en el barrio Belén, en donde se espera que alguien llegue a pedir información sobre el hombre que se encuentra extraviado. Si usted conoce a don José Santos Pineda, puede llegar al distrito policial del barrio Belén, en Comayabuela. Con las imágenes de Izaga Alcerro, les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. En temas de seguridad, por segundo día consecutivo no se reportan hechos violentos en la capital. Más detalles en nuestro resumen nocturno. Iniciamos nuestro recorrido por la capital, informándole que en horas de la noche la Policía Nacional reportó la detención de varias personas por diferentes delitos. Entre ellos, desacato a la autoridad y jóvenes que se conducían en una mototaxi sin documentación alguna. Fueron detenidas por las autoridades decomisando la unidad y siendo llevada hasta el barrio Belén, en Comayabuela. Cabe mencionar que el distrito policial de la estación de Belén continúa en primer lugar, en bajas a las incidencias violentas en Comayabuela. Las salas de emergencia del hospital Escuela se mantuvieron tranquilas y no afluencia de personas que ameritaban emergencias. Lo que demuestra que los hechos van descendiendo en horas de la noche y madrugada. Entre otros temas, la construcción de los puentes a desniveles continúan en proceso final. Las vigas y columnas ya se encuentran listas para su ensamblaje y así evitar más tráfico en la capital. Para finalizar nuestro resumen nocturno, le informamos que la unidad de ciencias forenses se mantuvieron en cero levantamiento de cuerpos sin vidas en horas de la noche. Lo que demuestra en su segundo día consecutivo que no se han presentado violencia en la capital. La morgue capitalina se mantuvo totalmente tranquila. Con las imágenes de Izaga al Cerro les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Hacemos una pausa en información noticiosa para dar paso a mi compañera Jenny Ochoa que tiene más de su revista matutina Nuestra Gente.